hola hola aquí andamos en el mercado hidalgo andamos buscando la lechuvilla una hierba que una amiga me recomendó a ver si la encontramos y aquí amigos andamos con todas las protecciones de cubrebocas lentes y todo para para protegernos y como les digo aquí andamos en el mercado hidalgo de tijuana hola 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 aquí anda pago conmigo y andamos andamos buscando la hierba pues vaya al brenda al brenda muchas gracias muchas gracias voy para hierba gracias y ahí se llama de esta que no se llama guacaqueña restaurante aquí andamos en el mercado hidalgo de tijuana miren cómo está ahí a ver está grande y y y y buenos días que le vendemos y y y y y y y me dice gracias muchachos por estar muy distraída porque está de pita de miel y aquí está aquí y aquí yo con las greñas y aquí está Y aquí, los papayotas. Allá está la capilla. La dulcería, la piñata. ¿Tiene la lechuga? No. ¿Tiene la lechuga? Gracias. 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 Aquí todos andamos con las protecciones sanitarias que requiere la ley porque aquí ya es una ley traer el cubrebocas. No ley, sino que en todas partes ya dijeron que tiene que tener el cubrebocas. Ninguno de los dos, ni guajita. Ahí está el restaurante. Aquí están los chingales. ¿Qué les ayudó? ¿Qué buscaban? ¿Pueden algo que les pueda ayudar? Yo busco la lechuguilla. ¿Lechuguilla? No, pero eso se encuentra para allá, para acá no. No, ya busqué para allá, no hay nada. Nada, no, van guatayazo. La última opción es que es Brenda. Ahí me dijeron que fuera, ¿dónde está? Brenda es aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Paula? No, no estamos bien. ¿Paula, que Brenda es acá? Ok. ¿Aquí con Brenda? Sí, ahorita regresamos. A ver, para mañana te dieron. Papita, nueve, almohada. Que la Brenda está allá, a la guerrería. Ahí es donde dice el muchacho, ahí está. Ahorita regresamos, vamos a darle la vuelta. Ok. La gelatina, dulcería. Ah, también aquí. Pero vamos a darle la vuelta para grabar, luego ya nos regresamos. Mira, zapatos de los que me gustan a mí todos. Miren, ahí están las indicaciones. Cubrebocas. Los quesos, miren. Los quesos, quesos artesanales. Se llama la paga. La moringa. ¿No tiene la lechuguilla? ¿La lechuguilla? Ajá. No. Es un té, señor. Sí. Si se toma. Eh, pues ahí, ahí, ahí como tipo para tomar como agua, ¿no? Ajá. Sí. Gracias. En la botánica, pregunte. ¿En dónde está la bomba? Ahí una van a la olla, se llevando. Ah, gracias. Solo servicio para llevar en este restaurante. En la botánica, dice. Cuidado, fa. No, 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 pues. ¿Cuál botánica? En la botánica, ¿está? Ajá. ¿En la botánica? Botánica, esa dulcería. Botánica. ¿Pero qué? ¿Ella que se llama? ¿Cuál? No, esa dulcería, hija. Dijo que estaba a un lado de la olla de barro. ¿Qué? Miren las carnitas. Sí, qué ricas. Ellos de barro, bolsa. Uy, está cerrado. Ah, no, está cerrado para el público. ¿Dónde? ¿Para dónde agarramos? A ver. Ah. Esa me toca un licua de papaya. ¿Qué? Un licua de papaya. ¿Sí? A mí se me toca un licua de papaya. Con un licuador. Miren los dulcecitos. Qué ricos. todos los tipos de chiles y aquí andamos y yo amigos pero no pasa nomás le grito así buenas tardes ¿tienen la lechuguilla? no gracias todas las figuras para los niños mira Laurel pues yo pensé que la podrían tener porque aquí es una hiervería también alcachofa hierro del manto deja ver para acá para acá miren con lo que se hacen los sacos los catres por allá en nuestro pueblo casi con este cubrebocas no se me entiende dice Paola no se me entiende bien la voz la figurita mira la virgencita típica que bonita ¿verdad vos? este es nuestro pueblo mexicano miren nuestras artesanías ahí para allá lugar para salir que sí pero por algo más salido por allá miren mi nieto dios mira aquí lo vienen a buscar aceite de rayal no a ver yo quiero hacer para un un torno a la tortilla déjame ver tortilla de qué una prensa de prensa este spray de peyote amigos es muy bueno para los dolores miren me dan ganas de llevarlo pero yo pero huele un poquito bien fuerte porque como tiene marihuana miren pues no yo estoy peleando con eso no me gusta el aroma 72 pesos la quieres no va a ocupar toda la mesa no si la quiero ah pues cómprala mira paola la compra una una loterillota grande ay como que estoy lejos de la gente pues ahorita me quitó el como se llama cubrebocas pero traigo la boca bien despintada bien mal pintada porque comí no les pude tomar allá porque no traía batería traía pero muy poquita comimos tacos varios los guaraches están igual que allá del precio yo pensé que iban estar más baratos mira la cocinita paola la cocinita típica trae todo ahí está los trastes típicos que bonito trae todo trae cazuelas lo va a llevar no le veo está bien mil cinco dólares para mis mis estas tu tu amiga la que vive aquí a tu casa mira mira el aceite uno dos tres el aceite amigos aceite uno dos y tres que bonito verdad mira o si le gusta mucho el ajedrez es un ajedrez chiquito mira una chimenea a 105 es que son nomás su verner mira aquí está otra cocinita chiquita le llevaré así unos de esos esta cuesta 174 una cocinita con sus jarritos sus jarritos le llevaré este a mi a mi amiga a quien a la de cerca de tu casa si está bonita esta también está bonita pero esta muy bonita también hasta la prensa no hay otro grande pregunta en la caja si nomás dime cuánto cuesta esto las marimbas marambas ¿sabes cómo son esas? esto lo pones así para arriba y con este palito le tocas le haces y suena maracas le llaman de otra forma los paleros ¿eh? mejor le llevo uno de estos ¿una qué? uno de estos uno monedero ¿de cuál? uno de estos le llevo un monedero no, no lo va a traer ella la figurita la voy a poner en algún lugar este tiene un montón de ellas y aquí andan mira que hay más chiquitos mira para que pongas en tu refrigerador este lo voy a llevar un decorito chiquito ¿cuál yo le llevo? este bonito ¿esto está bien? sí, está bien ¿eh? ¿o qué piensas? ¿qué es lo que trae? algo típico el sarape y el sombrero en México ¿cómo está? este atrás este está muy finillo y tiene cerveza es el sarape este te ve muy sencillo los de estos de Tecate miren este lo tenía yo bueno era uno un tequilero que traía uno de esos no se te hace con eso sí esa chiquita una de esos de los pechones las banderas mira aquí están las prensas Paula Paula aquí están las prensas yo digo ¿cuál? uno de esos ajá está bonito este y este de dos ya sigan mía ajá ¿y este para qué? para mi otra son para mi otra son souvenirs para eso llévele dos carritos carritos o esta mira para que ponga las cucharas ¿cuál? ay no pero está mira esta ¿cuál? esta no este este está así esto de cuaritos ajá mira ahí están las prensas de madera para poner las tartillas perdón las tartillas de harina aquí están las prensas oh mira aquí están pero ¿cuál es una más chiquita? 800 95 pesos mira una más aquí está aquí aquí mira esta ¿cuál? esta ¿cómo sale? está bonito de 141 o sea también está redondita aunque casi no hago pero para 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 tener voy a pagar si mami perdón no tiene la esta lechuguilla la lechuguilla lechuguilla porque como ahí tiene aceite aquí aquí enseguida ¿ahora? ok gracias se compran mija estos son los típicos platos típicos platos de México del estilo antiguo pues del campo los primeros platos que se hicieron ¿eh? no yo estoy bien muy bonitos los platos los soles ¿voy a ver eso? sí los platos mija qué bonitos estos son los platos pozoleros para el menudo y este es rompope para el salparse miel natural qué rica miel natural piñones café este es aguardiente alcohol tapatía miren o sea se le llama aguardiente pues es alcohol puro de caña en este en este era el que les decía que podían hacer el remedio contra el bicho nomás ponerle unas dos o tres cabezas de ajo y dejarla marinar tres cabezas de ajo peladita pues ¿verdad? ponérselas a la botella le quitan poquito hasta aquí de alcohol y se la ponen a la botella el ajo y lo dejan marinar por siete días y toman eso no no tengo cambios pero no ya no traigo nada de cambios nada de cambios pero y lo ponen y lo ponen a marinar y así se lo toman una cucharadita una cucharadita chiquita para los niños y una cucharada grande para los grandes que son las salsas típicas de botella que nos gustan remedios remedios pero aquí no venden la lechuguilla no la venden aquí para el parecer miren aquí están el aceite de uva aceite extra virgen de ajoncolín aceite de ajo gourmet miren pues este mismo este aceite de ajo lo pueden lo pueden tomar o pastillas de ajo pero como el alcohol mata el bicho pero tiene que estar 70% de alcohol o sea la bebida alcohólica pueden hacer que agarres el bicho pero el ajo con alcohol es bueno miren aquí está una crema de de cómo se llama hidratación que a mí me hace falta que no ya no quiero gastar porque uno no sabe pago porque anda comprando su souvenir ahí compró su de esta grandota para que no se le pasen para que no se te pasen verdad pago que no se te pasen así ya no tengo excusa porque cada rato se le pasan las cartas y así no va a tener excusa se van a reír sus hermanos yo compré una loterillota una loterillota no vamos a ir allá a los nicuados por ahí están ¿en dónde? allí ya llegamos el texano loco y aquí andamos amigos venimos al mercado de Tijuana miren el kiosquito aquí y la capilla y la capilla toda la artesanía hermosa para los bautizos tienen todo aquí para los bautizos todo para bautizos las adenitas hay que serán aquí están como adenitas y ahí ya están haciendo guillitos ¿te gustó venir al mercado Paola? ¿eh? dice Paola si nos gustó venir al mercado miren ahí están los vertidos típicos para el 16 de septiembre los bautizos pues ando mostándolo a los chujugos pero no hay los chujugos de chujugas es para tomarla para los de esas ¿cómo se llaman? las bolas de grasa que te salen ¿es botánica? o botánica no hay ¿no hay? al día 3, 2, 2 no me la recomendó una muchacha que es de allá de Guadalajara ¿cómo? que tomara esa para cuando te salen esas de grasa que te destruyen ¿ah? pues me encaja un pelo y se me hizo y me lo apoyé y me hice una bolota una bolota me supone se te van a quitar con la lechicilla a veces es una hierbita que se pone a cocinar entonces me dijo tómate gracias que ricos los quesos gracias y aquí andamos es como pescado oh bolta con 10 bolta miren los dulces el pequito miren las listas de maguey las ojos de maguey ¿eh? ¿cuál? no no es una hierba chiquita no la conozco pero no me entienden ¿cómo la vaca la llevando? no tiene la lechuguilla ¿la qué? lechuguilla ¿lechuguilla? es como para hacer un té yo me imagino porque me la recomendaron ¿cuál es el pecado? tengo la cachopa ¿la vaca la vaca? ¿la vaca la vaca? ajá no lechuguilla ¿qué es el pecado? pecado de maguey pecado de maguey pecado de maguey pecado de maguey ¿cómo está? ¿cómo está? pues 50 videos la quita ya son 100 a tonalías son 100 ¿ah qué? la quita ya nomás son 50 pesos para ahí ¡ah! te lo dices para allá son 100 se va a ser millonario conmigo entonces ¿ah? 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 ¿eh? vengo desde ¿eh? ¿eh? pero es que lo único que venga a buscar no lo tienen la laciguilla la laciguilla la laciguilla es para como para hacer un té ¿comamente a Nayarín? sí, ¿verdad? me la recomendó una muchacha de Guadalajara de por allá es para destruir las bolas de esas ¿cómo le llaman? ay, no me acuerdo no, es que perdón que la diga pero me refiré me refiré y me quedó un pelito y se me hizo una bola y dice la doctora que es que cuando queda un pelo que no te raturas bien te quedas infiltrado que te va a la grajita que te va a ir y me salió una bolita pero me dice la doctora yo vine aquí porque pensaba que podría ser cáncer y eso y yo me dijo es una bolita de grasa que usted se provocó a la escárcea que me quedó el pelo enterrado y yo me lo quería tapar me lo quería tapar y se me infectó y la muchacha de esa me recomendó que son por el calor que salen también pero a mí nunca me habían salido ojalá que la encuentre gracias miren las piñatas pues buscando la lechuguilla ya me pasé por todo el mercadillo y no el encontradillo buscando la lechuguilla me pasé buscando todo es una piñata que bonita piñata 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 qué hermoso qué hermoso y colorito qué hermoso y colorito miren las ricas los dulzocitos hola todavía no nos vamos a ir ¿verdad? para comprarle a tu papá y a tus hermanas pues dulces o algo para llevar ¿qué le ofrezco? buenas niñas buenas niñas ¿le vamos a llevar su carne? ah sí le vamos a llevar carnita ¿la piñata fácil? ¿la piñata fácil? ¿la piñata fácil? ¿la piñata fácil? Limpito ¿la piñata fácil? 사실 lotería loterillida buenas tardes conocré buenos tardes Los rompopes. Ya no vamos a pasar de estas selvias. Hasta allí vamos a llegar y nos vamos para allá. Los rompopes. Qué rico. Ya es. Las tortillas, miren, ahí ya las están haciendo. Mira, Paula, de harina. Yo tengo la casa hija para ti. ¿Puedo llevar el pastillero? Gracias. Yo tengo la casa pastillero. ¿Y cuál me llevaré? ¿De este o de este? De tu. ¿De seguro? Gracias. Mira. Mira. ¿Cuál está bonito? ¿Cuál está bonito? No. ¿Cuál está bonito? No. ¿Cuál está bonito? No. ¿Cuál está bonito? Pues esos están bonitos. Mira, hija. Este es rosita. O sea, está elegante, ¿verdad? Pero si no te gusta el muy floripundo, digo yo, a mí me encantan estos. Pero así, así muy de estos no me gustan. Está el medio este. ¿Eso está bonito? Eso está bonito. Lo cuerito. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, no, pues entonces venimos después. Pues sí, en la fila, mientras yo tomo acá. Con permiso. Con permiso. Ay, aquí están las licuadas. Hay mucha gente que luego se nota que no la quieren que la tomen. Por eso bajo el decio. Y hasta aquí llegan. Esta es la entrada. Del mercado. Es la entrada del mercado. Y ahorita voy a esperar a Pau. Voy a esperar a Pau para que nos tomemos una, ¿cómo se llama? Un licuado. Un licuadito. ¿No está? Con permiso. En vez de aquí, ya nos vamos. No, 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 no vamos a llevar una contada. ¡No se lejos yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién hace, hacen los cuadros? No puedo, ¿qué es el chat dado a ti? Pues nadie. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No está bien! ¡Ya está bien! ¡Je, jal, jal! ¡Paparejo que llevo aquí! ¡Je, jaj! ¡Vamos! bueno amigos les voy a dejar este videito para tomarnos un licuadito ahorita que venga la muchacha ahorita les tomo otro poquito bye bye